Ya hay un 90% de avance en la construcción de la Casa de Cultura de Peto y está previsto que a más tardar el 10 de mayo quede completamente concluido, según informó el director de obras públicas en el municipio, Mario Pérez Sosa. El empleado municipal recordó que se está invirtiendo en el proyecto 9.2 millones de pesos, cuyos recursos provienen del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la culta, así como del municipio. La Casa de la Cultura tendrá dos auditorios, cinco salones donde se impartirán cursos de manualidades como urdito de hamaca, elaboración de artesanías, clases de teatro y música, tendrá un antiteatro para realizar actividades culturales, contará con un escenario y gradas, además habrá un área para galería de arte, pintura, una cafetería, una bodega, baños y estacionamiento. El director recordó que la obra inició el año pasado y han estado avanzando los trabajos a buen ritmo, prácticamente solo los detalles hacen falta. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mo Góngora. Gracias. 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 Gracias.